Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, bien contentos de estar una vez más con ustedes, con Árbol Rojo, con una iniciativa que tanto nos gusta para ir a ver películas y también sabemos que ustedes promueven el cine y han hecho un gran trabajo de descentralización del cine mexicano y del cine del mundo. Gracias, no nos queda de otra aquí, es la única opción de ver buen cine, o lo hacemos o nos quedamos viendo blockbusters nada más. Pero bueno, Black Canvas está a punto de iniciar, tú eres el director y ahorita vamos a tener el placer de que nos platiques a detalle porque sé que te gusta explayarte explicando a tus hijitos, a tu programa. Sí, así que vamos a dejar tiempo para hablar de las obras que están programadas este año porque yo ya le eché un ojo, se ve muy interesante, es del 1 al 10 de octubre, ya estamos dentro de estas fechas y pues bueno, te voy a dejar que nos expliques apasionadamente como te gusta. Primero, antes que nada, háblanos un poquito de la programación y de cómo va a ser esta versión híbrida. Bueno, tenemos una programación que reúne 147 películas de 46 países distintos, estamos hablando de más o casi 300 proyecciones repartidas durante estos 10 días, algunas de ellas serán, todas las películas pasan en versión física y 100 de estos títulos pasarán a través de Filmin Latino, que es la plataforma streaming en la cual nos apoya a albergar todas estas películas para poderlas compartir con todas nuestras redes virtuales y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos hablando que en donde exista una conexión a internet y se cuente con un dispositivo celular, un iPad, una computadora, vamos a poder ver estas películas. Y pues un poco como estas, en relación a las sedes virtuales, que justamente Árbol Rojo, ustedes son una de estas importantísimas sedes virtuales, vamos a estar canalizando y direccionando las películas a través de distintas iniciativas, organizaciones como la de ustedes, para poder focalizar y entregar a su público una programación compartida, en este caso como si estuviéramos viendo un cine, pero en este caso como si estuviéramos asistiendo de manera direccionada a lo que ustedes han generado con tantos años de esfuerzo, un público cautivo, un público que está ávido siempre de poderse acercar a lo mejor de la cinematografía del mundo. En esta edición, estas 147 películas, las podemos encontrar divididas en nuestras distintas secciones. Son nueve secciones en total, las que presentamos en esta quinta edición de Black Canvas, en este festejo de un lustro, cuatro competencias, una que se llama Nuevo Horizonte, una competencia dedicada a jóvenes cineastas en su mayoría, pero sobre todo a cineastas que tienen una primera película, una ópera prima, segundas y hasta una tercera película. Ahorita les hablo un poco más específicamente de qué títulos están en Nuevo Horizonte. También tenemos la sección Más Allá del Canvas, que es esta sección, la sección más radical del festival, una sección ciertamente experimental, una sección que amplifica las posibilidades cinematográficas a nivel formal, a nivel discursivo y en donde podemos encontrar un cine que tiene posibilidades de expansión en cuestiones de búsquedas y exploraciones del lenguaje cinematográfico, exploraciones estéticas y que reúne tanto a grandes directores, cineastas que a lo mejor tienen trayectorias muy largas, cineastas consolidados, los maestros del cine, cineastas consagrados y también cineastas que están haciendo sus primeras exploraciones cinematográficas, lo cual nos parece muy importante poder congregar estos 27 títulos sin distinguir trayectorias, sin distinguir formatos, duraciones, géneros, sino simplemente dejando que el cine suceda como cada uno de estos cineastas se ha conformado a través de sus discursos. Es una sección sumamente estimulante, vale muchísimo la pena darse un clavado de 300 metros de profundidad hacia el mar para sumergirse en estas propuestas que realmente creo que nos van a permitir, o de muchas maneras, volarnos la cabeza y encontrar que en el cine pues existen múltiples e infinitos universos para explorar y para ayudarnos en ellos. Tenemos también la sección competitiva México dentro del Canva, competencia mexicana de cortometraje, reunimos 21 cortometrajes nacionales que vienen de distintos estados de la república y para nosotros es el espacio en donde los jóvenes cineastas mexicanos pueden encontrar, o nosotros como espectadores podemos encontrar estos terrenos fértiles que nos permitan ir dándole paso a las nuevas generaciones de cineastas en México, cineastas que nos damos a la tarea de descubrir y de que puedan mostrar sus películas sin ningún tipo de prejuicio en un festival como las características que tiene Black Canvas, un festival incluyente, un festival que permite que puedan surgir nuevas voces, o las que nosotros consideramos las nuevas voces del cine nacional y que en el futuro son los cineastas que van a estar haciendo películas, los cineastas que se van a consagrar. Y nos parece sumamente importante poderles dar esa voz y que encuentren un espacio en donde por primera vez se dé a la luz o se enseñe a un público cinéfilo su trabajo. Tenemos ahí la competencia internacional de cortometraje, una competencia que funge como un termómetro de lo que se está haciendo en otras latitudes, en otras partes del mundo, en el formato del cortometraje, y que son películas imperdibles, ¿no? Y que para, no solamente para el cinéfilo, sino también para los directores de cine, sin importar sus trayectorias o sociedades, siempre pueden ser estimulantes para tomarse como referencia, ¿no? Porque también son películas que tienen exploraciones sumamente gratas e innovadoras. De ahí, pues tenemos otras seis secciones, que son las secciones panorama del festival, que tienen una curaduría determinada, una curaduría enfocada. Nuestros días, la sección Nuestros Días, la sección Luz de Día, Noches de Neón. México dentro del Canvas, una sección para el largometraje nacional. Ahí tenemos una premier mundial, Renudio a Colón, dirigida por Florencio Alfato. Y el lado quieto, dirigida por Carolina Fusilier y Nico Reverosa. Reveresa. Reveresa, perdón. Pues es una premier latinoamericana. La película ha tenido una muy buena acogida en el continente asiático. Y de ahí viene para México para hacer esta presentación. Dos retrospectivas. Bueno, una retrospectiva dedicada a la gran cineasta letona Laila Pacalina, cineasta a la que tenemos muchísimo cariño y que hemos ido presentando algunas de sus películas en el transcurso de estos cuatro años previos, en distintas secciones. Laila Pacalina es una de las cineastas más importantes de los países rálticos. Es una cineasta que está presentando, si no equivoco, alrededor de 27 películas. Entre ellas, todos sus trabajos más importantes de cine documental. En realidad es un cine muy observacional. Y también sus películas de ficción. Estas películas de ficción son largometrajes. Por ahí el primero, que se llama The Shoe, The Python, Ausma. Y su película más reciente, The Mirror, una película que se estrenó en el Festival de Cine de Tallinn en noviembre del año pasado y que por fin estará presentándose en nuestro país. Laila Pacalina, creo que dedicarle esta retrospectiva en 2021 para nosotros es muy estimulante porque comparte muchas de las búsquedas que el festival tiene, ¿no? Con un cine libre, un cine que implica una observación del mundo, un proceso de autoobservación justamente para poder hacer ese registro tan contemplativo y que le hace honor a la cotidianidad y a la forma de vida humana. Y también a la vida que se encuentra muchas veces en el espacio que es registrado y que a lo mejor es un elemento inerte, pero que a la hora de ser marcado en este espacio y en este tiempo justamente surge y toma vida, ¿no? Y en ese sentido, su cine, a la hora de poderlo apreciar desde la estructura, desde su montaje, sucede en relación justamente a estas transiciones que estos personajes hacen o estos personajes que se encuentran a cuadro y en esta interacción transitoria e impermanente de las cosas. Tenemos también el foco al japonés Ryosuke Hamaguchi, un foco que también nos emociona muchísimo. Hamaguchi es un cineasta que tiene relativamente pocas películas en su filmografía, estaremos presentando la mitad de su filmografía, su película de tesis, su película, su ópera prima, es una película de cinco horas de duración, y la última, una de las más recientes películas, que es The Wheel of Fortune and Fantasy, que se estrenó en la Berlinale al inicio de año. Uno de los autores de cine japonés y del mundo más importantes de la actualidad y un cineasta sumamente taquillero que ha roto lo que se puede llamar como el box office, a nivel industrial. Por ahí, pues bueno, tenemos películas en la sección faro, esta sección en donde tratamos de congregar a los maestros de cine del mundo, y una vez más presentaremos una película del cineasta, del prolífico cineasta coreano Hong Sang-soo, con la película Introduction, que también estuvo en la competencia de la Berlinale al inicio de año. Tenemos, bueno, Will of Fortune and Fantasy Evolution, dirigida por el cineasta húngaro Cornel Mundrushku, un cineasta que a mí siempre me ha gustado mucho, recuerdo por ahí una película que se llama Delta, que es del 2007 más o menos. Tenemos también El Oso de Oro, de Radu Yude, por esta película que nosotros decimos en español, Cogida Caótica o Pornoloco. Es una de las películas que más han llamado la atención y que está en el foco del mundo desde que ganó en la más reciente Berlinale. De ahí, hablando un poco de la competencia de Nuevo Horizonte, pues creo que hay películas que pueden acercarse todos, no solamente los que estén aquí en la Ciudad de México, la mayoría de estas películas tienen una función en lo presencial, en la Cineteca Nacional, y su segunda proyección se llevará a cabo en línea. Entonces, todo el público de Árbol Rojo podrá verlas, ¿no? Desde la película El viaje de Jack, dirigida por Susana Nobré o Esquirlas, película argentina dirigida por Natalia Garayalde, una película íntima de registro personal, donde se construye a través de imágenes de archivo. Tenemos como invitada especial en esta edición a Julieta Aseco, montajista de la película. La película Los trabajos y los días de Tayoto Shiori en la cuenca Shiotani, una película que para nosotros es de lo mejor del cine de los últimos cinco años, una película con producción Suecia, Estados Unidos y Japón, dirigida por C.W. Winter y Anders Edstrom, una película que se filma en las faldas de una montaña cercana a esta famosa ciudad japonesa, a Kioto, que registra las actividades cotidianas, laborales y de interacción de 47 personajes, que son justamente los 46 o 47 personas que habitan esta comunidad y en torno a eso se hace este registro de la cotidianidad y ciertamente contemplativo de 8 horas, 480 minutos, pues para desafiar a los más grandes y osados cinéfilos. Pero esa programación realmente y los que hemos seguido Black Canvas de esos cuatro años previos y que por supuesto vamos a estar pendientes en este quinto año, sabemos que es la única oportunidad o una de las pocas oportunidades de ver cine tan atrevido, tan diferente y con propuestas tanto estéticas como narrativas que provocan los sentidos y que literal son diferentes. O sea, no vamos a ver solo cine contemplativo. Hemos visto películas que como Diamantino, recordamos hace poco, que realmente son los chicos salvajes, películas que realmente han sido trascendentes y además también tenemos algunas rarezas que como tú dices que desafían al cinéfilo además de hueso colorado. Sabemos que es una amplia gama de cine, sabemos que vamos a ver de todo y para los que también estén medio perdidos y estén en la Ciudad de México, van a haber sedes presenciales. Como tú dijiste, la Cineteca, Cinemex también está con ustedes y hay otras, ¿no? Platícame de tus sedes presenciales. Sí, justamente esto que mencionas de la cinefilia, de las posibilidades de ver las películas y pues creo que Black Ambas a lo que invita es justamente a perder el miedo a ver un cine que muchas veces ha sido estigmatizado por ser demasiado intelectual o un cine que de pronto no se entiende o un cine que puede llegar a aburrir. No, creo que es justamente lo contrario. Este cine es un cine que salió de los cajones, ¿no? Que salió de los esquemas, que rompió esa red, esa pantalla, que va mucho más allá del canvas, que en este caso el canvas es ese lienzo en donde se proyecta la película y puede ser cualquier otro tipo de lienzo en donde uno tenga intenciones de materializar el arte. Y pues bueno, son películas que nos permiten de muchas maneras sentarnos a enfrentarnos con nosotros mismos, con ideas del mundo, con la realidad, con una reflexión, con un proceso de observación, con encontrarnos con el otro, con tener un eco, con otras latitudes, con otros pensamientos, con otras formas de vivir la vida, de enfrentar la cotidianidad, de construir ficciones o de construirlas. Y en ese sentido, pues las posibilidades nos permiten poder vivirlo de una manera única y personal y después hacerlo colectivo, ¿no? Desde el diálogo, desde la reflexión del cine, de la vida misma, ¿no? Porque creo que justamente el cine ocurre muchísimo antes de ser registrado, no ocurre en cómo uno ve la vida, por lo menos para mí, y cómo uno se va haciendo una abstracción de distintas cosas, de distintos aspectos, para irlo incorporando a un discurso, a un desarrollo de la mirada, de una mirada fílmica para apreciar cine, pero también, incluso también para hacer cine, ¿no? En el caso de los que nos gusta, pues, hacer registros de distinta índole. Y, bueno, me parece que eso es importante y yo quisiera invitar al público a que se sienten a ver estas películas sin proficios y que pueda recibir eso que tú también mencionabas, a través de ciertos estímulos, a través de la sensorialidad y, bueno, quedarnos ahí con lo que cada uno de nosotros necesite quedarse de lo que estamos viendo, ¿no? En las sedes, de este sentido, son Cineteca Nacional, donde tendremos funciones físicas, afortunadamente ya tenemos el permiso de un aforo de 75% de la sala, lo que nos permite volver a recibir a nuestro querido público. Son dos salas en Cineteca Nacional, una sala dedicada a las retrospectivas y a la retrospectiva de la FOCO, la otra sala dedicada a la competencia Nuevo Horizonte y a otras películas de sección faro, películas que nos llamamos imperdibles. Cinemex, dos salas de Cinemex. En la Universidad de la Comunicación, que como tú sabes, es la institución desde donde organizamos el Festival de Cine y en donde tendremos diario dos proyecciones al aire libre, proyecciones gratuitas, que eso también es importante y que lo único que pretenden es generar comunidad con la comunidad estudiantil de la universidad, pero también con otras escuelas de cine de otras universidades y el público en general que tenga intenciones de vivir el cine bajo el manto de la noche, ¿no? Y, bueno, Filme Latino, con estas posibilidades de poder ver los 100 películas a la hora que queramos durante 10 días. Cada título estará presentándose durante 24 horas y cada día tendremos entre 9 y 10 películas para escoger. Por eso digo que funciona como una sala, nada más que en lugar de irnos corriendo de una sala a otra, pues salimos de una sala virtual, nos metemos a la otra y a la otra y, pues, bueno, podemos optimizar y nos puede dar tiempo de ver hasta 9 películas diarios, ¿no? Y esto es porque estas películas pueden ser un largo, un corto, un medio metraje, entendiendo que el cine, pues, es cine no por su duración ni por su formato, sino porque es cine. Entonces, me parece que eso está buenísimo. Oye, ¿y tú crees que sea una ventaja, un legado de la pandemia el hecho de que podamos acceder a estos festivales de manera híbrida? ¿Tú crees que si el día de mañana se acaba la pandemia, desde tu perspectiva como director de un festival, se acaba la pandemia, ¿volverías a invertir en un festival híbrido que lleve a otras latitudes de manera digital las películas? Yo creo que sí, en este caso nos parece muy importante que el cine sí tiene que verse en el cine y verse en una gran pantalla, sobre todo estas películas que muchas de ellas han sido hechas para verse en un gran formato, en una pantalla, incluso en celuloide, en 35 milímetros, en 16 milímetros. Creo que esa experiencia no nos las va a quitar nadie, o sea, ni las plataformas más demandadas ni más comerciales van a poder quitarnos la gran experiencia de asistir al cine y de ver películas en su gran formato y en pantallas gigantes, ¿no? Pero, por otro lado, para nosotros es una gran alegría poder compartir las películas, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Con Árbol Rojo y poderlas discutir a la distancia. Si ustedes se encuentran en Chiquitumal, en el sureste del país y nosotros a lo mejor en el centro, pues no hay diferencia, ¿no? Este cine tiene que llegar a todos estos lugares y si bien ustedes hacen un gran trabajo para presentar estas, las películas que ustedes hacen o conforman desde sus aniversarios o sus programas o lo que ustedes han ido proyectando, pues de pronto que podamos tener este tipo de colaboraciones o de alianzas para poder presentar a través de un formato virtual en donde, pues, podamos ver, aunque sea por 24 horas, una película que viene de un festival o que viene de un país como Suecia o como la India o como el que queramos, pues nos permita seguir expandiendo nuestros horizontes en relación a lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque creo que el cine también es, nos ayuda a conocer qué es lo que pasa en lugares tan lejanos y a lo mejor ajenos y no ajenos desde un sentir de ecos humanos y universales, sino más bien ajenos a, a lo mejor a formas de vida, a costumbres, a formas de pensamiento e incluso a distintas construcciones o distintas estructuras geográficas, ¿no? Y ahí, pues, nos hace conectarnos también con nosotros y con otras personas que viven realidades similares o sumamente diferentes, ¿no? Claro, así es. Pues, estamos muy contentos de volver a hacer alianza contigo, con ustedes, con Black Canvas y de, y de ser una antenita, ¿no? De ser una antena que pueda llegar a más gente, a más personas de aquí del preste y que puedan ver este cine que realmente me consta que trae una chamba de atrás que se ha, que se ha curado durante mucho tiempo y de que también cuesta mucho traerlo. Así que son oportunidades imperdibles. Agradecemos la alianza de nuevo y también te felicitamos por este quinto aniversario que, a pesar de ser un festival joven, realmente se ven sólidos, se ven fuertes y, bueno, queda, queda para rato. Muchas gracias. Queda Black Canvas para rato. Y, nada, sigamos colaborando, sigamos haciendo alianzas. Nos encanta poder hacer esto y lo voy a volver a repetir para no ser como mi segundo hogar. Y, pues, nada, compartamos ese cine, ese lugar lleno de sensorialidades y de paisajes exuberantes y hermosos. Les mando un fuerte abrazo aquí a Alejandro, a Indira y a todo el gran equipo de Árbol Rojo. Igualmente, Claudio. Un abrazo para todos y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazote, Carlos.